Hola, bienvenidos a este tutorial que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a realizar, vamos a hacer un collar tejido de macramé reciclando una camiseta. Nuestros materiales van a ser unas pinzas, una tijera, unas terminales para collares, cadenas, un gancho para collar, una argollita y dos argollas más grandes. Estas vienen siendo como de llavero o pueden ser también este otro tipo de argollas que es solo un arito, un arito de metal. Las dos opciones pueden ser. Para empezar, la parte de abajo de la camiseta vamos a sacar unas tiras, dos centímetros a tres centímetros según el grueso que lo necesitemos. Y vamos a jalar la tira, es tira de camiseta o trapillo se le llama también. Así nos van a quedar las tiras. Les voy a mostrar, yo aquí ya tengo unas tiras de colores que son las que voy a utilizar. Voy a usar dos azules, una amarilla y una anaranjada. Estas tiras las voy a amarrar con un cordoncito de la misma camiseta y le voy a hacer un nudo. Voy a cortar ese cordón sobrante, un cordón de cada lado. Voy a empezar doblando uno hacia arriba, el segundo lo voy a pasar por arriba del primero, el tercero por arriba del segundo y el cuarto que es este lo voy a pasar por en medio, por abajo del que crucé primero. y voy a jalar los cuatro cordones. Y nos va a quedar una forma de cuadrito, cuatro cuadritos, un cuadrado. Vamos a cruzar. El segundo pasa por arriba del primero. El tercero por arriba del segundo. El cuarto que es este. Por arriba del que cruzamos, perdón, por en medio del que cruzamos primero. Vamos a jalar los cordones. Vamos a apretar los cordones. Y así nos va a ir quedando. Aquí no tiene que ver cual cruzo primero. Lo que voy a estar muy pendiente es que el cuarto pase por abajo del primero. Es todo lo que tengo que fijarme. No importa el que cruce primero. Después de cruzar, tengo que jalar las cuatro puntas y apretar el tejido. Y así va a ir agarrando forma el tejido, poco a poco. Aquí tengo ya listo y terminado el tejido que empecé. Lo que voy a hacer es juntar las cuatro puntas. Amarrar y cortar las puntas. Después lo que voy a hacer en la terminación, le voy a poner pegamento. Así que daría nuestra primera terminación. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Así nos va a quedar. Enseguida lo que vamos a hacer es poner la argolla. En la argolla vamos a poner la cadena. Puse la argolla. Después voy a poner la cadena. El ganchito lo voy a poner en la cadena. Y el broche en el ganchito. Y aquí es donde voy a brochar. Les voy a mostrar este otro tejido que hice. Este quedó más grueso porque las tiras las corté más anchas. Al cortarlas más anchas, pues el tejido queda más grueso. También este. Las tiras las corté más anchas. Y el tejido nos quedó más delgado. Les voy a mostrar otra forma de determinar sin necesidad de las argolles, sin necesidad de los ganchos. Voy a tomar una tira de la misma, del mismo cordón, del mismo trapillo. Y voy a empezar a enrollar lo que es esta parte de aquí para que no se vea. aquí al terminar le voy a poner pegamento y ahí voy a terminar. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a poner silicón. Pego la tira. Pego la tira. Al terminar pues voy a poner silicón. También lo podemos hacer de esta forma, como el tejido estira. Estira bastante, entonces ya sería cuestión de darle el largo que queremos que nos quede con este cordón. Esa es la idea. Les voy a mostrar también otra forma. Tengo aquí unas argollas. Lo que voy a hacer es meter las cuatro tiras en la argolla. Voy a doblar hacia abajo. Y con un hilo voy a amarrar en esta parte de aquí. Voy a cortar los sobrantes. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Y en esta parte de aquí voy a amarrar. Voy a cubrir con un pedazo. Y en este caso del mismo cordón, lo que es la unión, donde está la unión amarrado, voy a cubrir con un cordoncito. Y al terminar voy a pegar. Y al terminar voy a pegar. Tiene que ser un poco estiradito, un poco apretadito, para que no pierda la forma. Voy a abrir la argolla y voy a meter ahí la cadena. Y así quedaría el collar ya terminado. En si es el mismo tejido, el mismo cordón, lo único diferente es la terminación del collar. Sería esta, sería con esta terminal, o sería así. Pues este es el tutorial del día de hoy. Les doy gracias por su atención. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!